Sí, de violencia no habló hoy el presidente. Hoy se concentró en señalar que la economía de México va muy bien en medio de la crisis mundial. Se lo juro. Eso es lo que está diciendo López Obrador, que la economía de México va muy bien. Que el plan para enfrentar la inflación en México va muy bien. Que tenemos que ser más autosuficientes. Y que va a seguir subsidiando la gasolina y que le alcanza el dinero para todo el año. Ayer leí ello de que había el rumor, un periódico, de que para que fuese menos el subsidio, íbamos a aumentar un poco la gasolina. No es cierto. Eso es lo que quisieran los conservadores. Porque inventan todo. Yo le digo al pueblo de México que no van a aumentar los precios de las gasolinas, del diésel ni de la luz. Más, debió haber dicho, porque han aumentado. Presumió las remesas, en las que él no tiene absolutamente nada que ver. Comparó el peso. Ya ve que el peso ha tenido unos días malos últimamente.